Buenos días hermanos, Dios les bendiga a todos, bendiciones, espero que encuentren bendecidos en el día de hoy, estamos acá estudiando la palabra de Dios en el día de hoy, el tema es el reino se divide en Primera de Reyes capítulo 12 del 4 hasta el 27, amado Dios, le agradecemos Señor por ser tan misericordioso con nosotros, Padre por no desampararnos y por estar siempre dispuestos Padre a restaurarnos, Señor a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados Señor, nos perdonas y nos redar, Dios, te pedimos Señor que hables de nuestras vidas a través de esta lectura, Padre el estudio de tu palabra y que nos ayudes Señor a que podamos ser más como tú diariamente, te agradecemos la oportunidad de estudiar tu palabra y lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Así que hermanos, Dios les bendiga grandemente, estamos acá mirando esta lectura en el día de hoy, una lección bien importante ya que muchas veces en nuestras vidas nosotros buscamos consejos de las personas, necesitamos a veces consejos cuando viene el momento de tomar decisiones y es lo que estamos viendo en el día de hoy, vemos que teníamos, tenemos hasta el momento del capítulo 12, verdad, de Primera de Reyes, antes del versículo 4, que hay un reino unificado, está unido el reino. Entonces, lo que termina pasando es en este momento que Roboam va y él pide consejo, pero cuando pide consejo, prácticamente no evaluó cuidadosamente lo que se le había dicho. Si hubiera hecho esto, cuidadosamente se hubiese dado cuenta que el consejo ofrecido por los ancianos era más sabio que sus amigos. Entonces, hermanos, miren, tenía los ancianos que eran personas que tenían experiencia en el reino, verdad, en lo que era la palabra de Dios, en lo que era lo que se esperaba de un rey y va y le pregunta a sus amigos cercanos, entonces que eran jóvenes. Entonces, muchas veces esto lo hacemos nosotros, vamos y le preguntamos a las personas menos calificadas por consejos para situaciones serias y situaciones críticas que están en nuestras vidas y tenemos que tener mucho cuidado que no caigamos por esos caminos, hermanos, porque estas decisiones pueden tener consecuencias de por vida, depende cuál sea la decisión o cuál sea el tema. Entonces, tenemos que reconocer que cuando vayamos a evaluar los consejos de las personas tenemos que preguntarnos a nosotros mismos si es un consejo realista, si es posible, si es coherente y sobre todo va de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos que determinar también los consejos y si estos van a ser injustos, van a traer consecuencias positivas, consecuencias negativas, a quién va a impactar las decisiones que sean tomadas también. Y también buscar los consejos, hermanos, de aquellas personas que tengan más experiencias, ¿verdad? En este tipo de áreas. Y no solo eso, buscar también los consejos, hermanos, de personas que amen a Dios, personas que tengan una relación con Dios, no porque sean perfectas, hermanos, pero quiero que entienda una cosa, miren, si usted me viene a preguntar un consejo a mí, se supone que mi consejo sea compartido en base a lo que dice la palabra de Dios, ahora, si usted me dice qué pasta de dientes usted piensa que es mejor o prefiere usted, pues eso ya es diferente porque eso no tiene nada que ver con una decisión, ¿verdad? Que tenga que ver con la salud espiritual de una persona, ¿verdad? Pero cuando son decisiones importantísimas que tienen que ver con la vida de una persona, tenemos que buscar la dirección de Dios y nos dejarnos llevar del yo pienso, yo creo, en base a mi opinión, en base a mi experiencia, ¿qué dice la Biblia? ¿A qué nos está guiando? ¿A qué nos está guiando Dios? Entonces, seguimos acá, luego, Jeroboam, tanto como Roboam, ellos hicieron lo que era bueno para ellos mismos en ese momento, no lo que era bueno para el pueblo, así que fueron decisiones egocéntricas. Roboam fue duro y no escuchó lo que el pueblo dijo. Prácticamente, Salomón había subido los impuestos, si se acuerdan de la lección pasada, y ahora entonces él decide, bueno, mi padre había subido los impuestos, yo los voy a subir aún más. Y la idea fue prácticamente que el consejo de los jóvenes, que él se demostrara más fuerte, más duro, ¿verdad? Que su propio padre. Entonces, Roboam se puso duro y él no escuchó al pueblo. Jeroboam, entonces, estableció nuevos lugares de adoración para evitar que su pueblo tuviera que viajar hasta Jerusalén, la capital de Roboam. Y ambas acciones lo que hicieron fue que causaron situaciones contraproducentes. Nada ayudó a la unidad, ¿verdad?, del pueblo. La acción de Roboam dividió el reino y la de Jeroboam alejó al pueblo de Dios. Los buenos líderes ponen los intereses de los seguidores antes que los propios suyos. Hay veces que hay que tomar decisiones, y son decisiones que personalmente quizás no querramos tomar, pero si van de acuerdo a la palabra de Dios, esa es la que al fin, a la larga y a la postre, hermano, la que nos va a estar edificando a todos. Entonces, literalmente, cuando tomamos decisiones buscando nuestro propio bienestar, puede obrar a nuestra propia en contra de nosotros y poner en riesgo el bienestar de las otras personas que nos rodean. Sea nuestra familia, nuestra comunidad, los empleados del trabajo, la compañía, lo que sea. Entonces, podemos ver en el versículo 20, que aquí es cuando prácticamente, vamos a leerlo, dice, Así que este marca el comienzo, hermanos, de la división del reino que duraría por siglos y siglos y siglos. Y no se olvide que comenzó por esta razón, la división. Diez de las doce tribus de Israel siguieron a Jeroboam y llamaron a su nueva nación Israel, el reino del norte. Así que cuando escuche la palabra Israel, Israel se está refiriendo al reino del norte, diez tribus, y esta es la nueva nación. Las otras dos permanecieron leales a Jeroboam y llamaron a su nación Judá, el reino del sur. Así que por eso escuchamos Israel, norte, Judá, sur. El reino no se dividió de la noche a la mañana. Ya se estaba dividiendo desde los primeros días, desde los jueces, debido a los celos de las diferentes tribus, ¿verdad? Y como podemos ver, hermanos, también planificaciones y acciones que estaban tomando algunos de ellos, que en vez de causar unidad, causaban separación y causaban prácticamente era casi como una carrera política. Lo podríamos mirar así, donde personas están, cuando no hay tiempo de elecciones, ¿verdad?, de tomar decisiones, todavía la gente está tratando como de preparar el ambiente para que en el momento dado, cuando vengan las decisiones políticas, puedan traerse las personas para su lado. Entonces, podemos ver que, vamos a ver, ejemplo, entre las tribus de Efraín, la tribu más influyente del norte, y Judá, la tribu principal del sur, pues habían, entre ellos, habían celos. Y antes de los días de Saúl, también, y llegando hasta el tiempo de David, podemos ver que el centro religioso de Israel estaba centralizado, en su mayor parte lo que era el territorio del área de Efraín, de la tribu de Efraín. Y cuando Salomón construyó el templo, él trasladó el centro religioso de Israel a Jerusalén, ¿ok? Así que ya eso causa alguna molestia como algunas personas, celos. Y esto trajo rivalidades tribales también en cuanto a la crisis. Así que si quiere leer más sobre las rivalidades, hermanos, puede buscar en Jueces 12, versículo 1, Segunda de Samuel 2, 4, hasta el 19, y del 41 al 43 también. Podemos ver también, hermanos, acá, que en el libro que estamos mirando, nos da un desglosamiento, ¿verdad?, de cómo fue la jerarquía de los dos reinos. Primero que nada, comenzamos con Saúl. Entonces, debajo de Saúl, comenzamos con Saúl, debajo de Saúl tenemos a David, que fue el segundo rey. Debajo de David tenemos a Salomón, hijo de David. Entonces, aquí donde está Salomón, viene ahora, se hace una división, así como una Y hacia abajo, donde tenemos a Israel, que es el Reino del Norte, dirigido por 10 tribus, ¿verdad? Y dentro de esas tribus hay un total de 19 reyes, y sus reyes no adoran a Dios. Entonces, en el otro lado, tenemos a Judá, el Reino del Sur, ¿ok? Dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Ellos tienen ocho reyes que siguen a Dios. Esos ocho reyes son los siguientes. Entonces, escúchelos, por si acaso en algún momento usted los, cuando esté estudiando, sigamos estudiando, usted los escuche, pues ya sabe que estas personas estaban tratando, ¿verdad?, de guiar al pueblo en el camino correcto de Dios. Tenemos Asá, Josafat, Joás, Amasías, Asarías, que también era conocido como Usías, Jotam, Ezequías y Josías. Y vamos a estar viendo de ellos mientras continuamos estudiando. Incluyendo el hecho de que Josías, el último, ¿verdad? Le digo un poquito, un poquito, no vamos a meter en este detalle, pero un poquito. Que Josías se convirtió en rey a los ocho años de edad. Josafat intenta eliminar el culto a los ídolos y enseñó al pueblo lo que era la ley de Dios. Y podemos ver, hermanos, también que hay verdaderamente diferencia en la manera que la gente actúa en base a qué consejos están dispuestos ellos a vivir y aplicar en sus vidas. Amado Dios, agradecemos, Padre, por esta oportunidad. Padre, por este estudio, te pedimos que nos guíes, Padre, y que podamos ver las personas que ha puesto en nuestras vidas, Señor, como una bendición espiritual, como un líder o un guía espiritual en nuestras vidas, Padre. Y que no nos dejemos llevar, Señor, como pasó aquí en la historia del día de hoy, Padre, por los amigos o las amigas que quizás nos hablen tratando de aumentar nuestro propio ego, tratando de aumentar nuestros éxitos personales que se basan solo en nosotros, Padre. Que podamos buscar, Señor, decisiones y acciones en nuestras vidas, Padre, que busquen glorificarte a ti como lo mereces. Te agradecemos, Padre, por esta oportunidad, Señor, y por otro día de vida, Padre, y por ayudarnos a entender tu palabra profundamente. Te pedimos, Padre, que podamos aumentar íntimamente nuestra relación contigo y estar en oración, Padre, sin cesar, como dice tu palabra. Te pedimos, Padre, que bendigas cada hermano, cada hermana que se une con nosotros de una manera especial para que conoces las necesidades. Súplelas de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que Dios le bendiga, hermano, grandemente. Bendiciones a todos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones.